Cuatro áreas artísticas, 27 instituciones, 54 modalidades artísticas participantes, 1,542 estudiantes. Serán parte del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito I de la Regional de Pérez Celedón. Este viernes 28 de julio comienzan en el Liceo Unesco con Artes Musicales. El Festival Estudiantil de las Artes a nivel circuital, nosotros somos sede de lo que son las artes musicales, pero eso también se va a extender a otros días, dado que como el circuito primero es mucha, la cantidad de gente que está participando en cada una de las disciplinas, tenemos que distribuirlo en cuatro días. Específicamente el 28 de julio, que es el viernes, vamos a tener acá en todas las artes musicales. El 31 de julio, el día lunes, lo que es las artes escénicas, en su primera parte. El 1 de agosto vamos a tener lo que son las artes literarias y visuales, y finalmente volvemos a terminar el 4 de agosto con lo que nos quedaba de artes escénicas, que es en lo que son danzas fundamentalmente. Todos los centros educativos, tanto escuelas como colegios, participarán. Este viernes las actividades arrancan desde muy tempranas horas de la mañana. Participan todas las escuelas y todos los colegios del circuito primero. Gracias a Dios, tenemos una participación muy extensa y muy buena, de muy buena calidad de todas las escuelas y de todos los colegios del circuito primero. El lunes, el próximo viernes, no es la excepción, vamos a tener una actividad de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con todo lo que corresponde a artes musicales. La etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes será del 18 y hasta el 28 de septiembre. De esta fase circuital saldrán los clasificados para esta ronda. Los clasificados irán a la etapa ya regional, que se llevará a cabo, o sea, es una organización de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, y posteriormente de la etapa regional van a la etapa nacional, que normalmente es en el mes de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, por ahí se va ubicando lo que es la etapa nacional. Y es que el nivel que se presenta en cada una de las áreas es bastante alto, de gran calidad y poniéndole mucho trabajo a los jueces. La verdad es que sí, la verdad es que son de muy buena calidad, o sea, son estudiantes que han sido seleccionados a nivel institucional, y por tanto representan en realidad dignamente a cada uno de los centros educativos, y es muy buena la calidad que presentan estos estudiantes. Las Artes Musicales comienzan este viernes en el Liceo Unesco. Artes Escénicas serán el 31 de julio en el Complejo Cultural. El 1 de agosto será el turno de Literarias Visuales en la Escuela 12 de Marzo, y el 4 de agosto se verán las Artes Escénicas, Danzas y Pasacalles desde las 7 y 30 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón.